Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. El día de ayer se liberó la versión 9.3 estable de Alma Linux. Esta distribución empresarial que es binariamente compatible con RedHack Enterprise Linux. Y esta versión de Alma Linux viene solo 5 días después de haberse lanzado la versión 9.3 de RedHack Enterprise Linux. La versión 9.3 de RedHack Enterprise Linux se lanzó el 8 de noviembre, mientras que Alma Linux 9.3 se lanzó el día de ayer, 5 días después. Por lo tanto, podemos decir que el lanzamiento es bastante rápido, el periodo es corto y que Alma Linux actualmente, como comentaba, es binariamente compatible con RedHack Enterprise Linux. Podemos ver que en este momento esta plataforma o esta versión, mejor dicho, está disponible para todas estas plataformas y que también tenemos todas estas imágenes, ya sea para contenedores, Docker, LXC, LXD. Tenemos imágenes vivas con diferentes escritorios como Genome, Genome Mini, KDE, XFC, MATE y otros escritorios también. Hemos hecho varios videos sobre Alma Linux, así que si lo quiere consultar, siga el enlace en la descripción del video. Y también siga el enlace de nuestro canal en Library y de nuestro blog LibreBuy.net. Tenemos todas estas imágenes Clouds para todos estos proveedores Clouds. Clouds. Y también tenemos imágenes para Raspberry Pi y para Windows System for Linux. Bueno, esto es una manera de ejecutar Linux o GNU Linux sobre Windows. Aquí podemos ver las notas de lanzamiento y dentro, bueno, ya veíamos las arquitecturas, pero dentro de las cosas que quería señalar y ver es que se incluye la versión 7 de Redis, la versión 20 de Node.js y la versión 2.4.57 del servidor Apache. Sería necesario o habría que buscar en los paquetes de Alma Linux para ver otras versiones, por ejemplo, de Nginx o de otros aplicativos que son importantes dentro del ámbito empresarial, como es el caso de Zamba. Hay algunas cosas, por ejemplo, como Node.js, que yo considero que no es importante tenerla dentro de los repositorios oficiales. ¿Por qué? Porque en el caso de Node.js se puede descargar desde el mismo sitio de Node.js y instalar la última versión de Node.js. Entonces, algunas de estos paquetes, yo creo que se puede prescindir de esos paquetes con el objetivo de no dedicar esfuerzos a esos paquetes que están disponibles en sus sitios oficiales o por los desarrolladores oficiales, como es el caso de Node.js. Entonces, aquí tenemos la manera también de actualizar la versión 9.2 a la 9.3. Yo tengo una máquina virtual acá. Aquí dicen los paquetes que han sido eliminados. No, estos son agregados, pero bueno, todo lo que tiene que ver con la marca de Alma Linux. Y estos son los que tienen que ver con RedHack, que han sido eliminados. Ahora, yo tengo esta máquina virtual. Vamos a ponerlo a pantalla completa. Una máquina virtual con Alma Linux 9.2. Alma Linux 9.2, como pueden ver. Y para actualizar, simplemente ejecuto un DNF-Y-UG-Gray o UG-Day. Y puede hacer cualquiera de los dos subcomandos puede ejecutarlo. La última versión del kernel que usa, o la versión del kernel que usa Alma Linux 9.3. Vamos a verlo, mientras se actualiza aquí. Vamos a verlo rapidito. Vamos a verlo aquí, rapidito. Vamos a verlo. El kernel 5.14.0-362.8.1-EL9-3. Un número bastante grande. Yo creo que esos números debieran simplificarlo. Para que fuera mucho mejor identificarlo. Vamos a esperar a que termine el proceso de instalación. Está prácticamente en el último paquete. Paquete. Vamos aquí a ponerlo a pantalla completa. Vamos aquí a ponerlo a pantalla completa. ¡Gracias! 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 guías libres